Buenos días a todos, queridos amigos. Soy Torcuato, THOR-4 en redes sociales e internet. Hoy es día 16 de marzo de 2020 y el coronavirus ataca con fuerza. Ante la incompetencia de nuestro gobierno, que ha tomado medidas muy tarde y mal, pues tenemos una auténtica pandemia que se está extendiendo no solamente por España, sino por todos los países. Ya habéis visto que hay 8.744 contagiados aquí en España. Parece ser que el gobierno ya da por sentado que este confinamiento se extenderá a más de 15 días. Sabéis que Madrid es la zona cero del coronavirus. Allí se están tomando unas medidas especiales y la cosa está bastante, bastante fastidiada. Yo sabía que no iba a coger el toro. Sabía que no iba a coger el toro y además nuestros políticos están demostrando con sus acciones y han demostrado una incompetencia total. Desde la convocatoria de la manifestación del 8M, donde se contagiaron por lo visto un montón de mujeres, incluida doña Irene Montero, la señora del Coletas, por lista, y además, pues como no se han tomado medidas drásticas desde el principio, pues la gente que tiene menos dedos de frente que yo que sé, que un cangrejo, pues se ha entretenido en estar paseándose por media Europa, cogiendo aviones, yéndose de Madrid al pueblo, del pueblo a la playa, y repartiendo el virus a diestro y siniestro por toda España. Tomároslo en serio. Lo que estamos atravesando no es ninguna broma. No salgáis a la calle, solo lo imprescindible, para comprar pan, para comprar alimentos, para sacar dinero desde el cajero automático, tened cuidado, ponedos unos guantes y vais a tocar el cajero automático, ya sabéis cuántas criaturas han pasado por un cajero automático y no sabéis quién ha podido tocar el último, el teclado, y si está infectado o no está infectado. Cuando vayáis, por favor, a comprar, sea un poco solidario, no acabéis con las existencias ni de papel higiénico, ni de carne, ni de alimentos, comprad lo que vayáis a necesitar, y lo que no necesitéis, pues por favor, esperaros y dejar que la gente compre en otro momento, porque es que si os lleváis todos los alimentos que ponen en una estantería que acaban de reponer en el Mercadona y hay gente esperando detrás, pues no solamente estáis colaborando a que la gente pase hambre, sino que aparte eso está muy mal, sois muy insolidarios. Comprad lo necesario, una bandejita, dos bandejitas, tres bandejitas, a lo máximo si vuestra familia es grande, y dejad que la gente tenga alimentos y pueda abastecerse, porque están diciendo que no va a haber problemas de abastecimiento. Quiero creer que eso es cierto, pero vamos, yo es que de este gobierno no me creo ya ni en los 99,9% de las cosas. O sea, si visteis el otro día a Pedro Sánchez cuando salió decretando el estado de emergencia, la cosa está bastante, pero bastante mal, bastante mal, tenía mala cara el pobre. Tanto es así que parece ser que su señora se ha contagiado también. Y claro, si su señora se ha contagiado, hasta él mismo creo yo que debería de guardar una pequeña cuarentena. Pero ya no os perdáis lo que os voy a decir. Estáis sentados, porque si no estáis sentados os vais a caer de culo. El Coletas, como sabéis, estaba en cuarentena porque su mujer, Irene Montero, había cogido el coronavirus en la manifestación del 8M. Bueno, pues se presentó, sin mascarilla, en el Consejo de Ministros que tuvieron que tomar antes de llevar a cabo la decisión de dar de alta el estado de emergencia. Hay medios informativos que son una auténtica basura. Porque yo he oído y he visto por ahí medios informativos que decían el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ha ido al Consejo de Ministros con mascarilla. Y se veía la imagen perfectamente de cómo Pablo Iglesias estaba sentado, sin mascarilla, al lado del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ya sabéis también las salidas de tono que tiene Pablo Iglesias. Pablo Iglesias lo que está interesado es que toda la riqueza de los españoles, todo el dinero, toda la economía de los españoles se ponga ahora mismo a disposición del Estado para él ir metiendo cada vez más las zarpas en la democracia española y hacerse con todo el control del dinero y que te puedan decir lo que tienes que gastar, lo que no tienes que gastar, etcétera, etcétera, etcétera. Es una auténtica basura este tío, una auténtica basura, un auténtico despojo humano que no debería de haber entrado en las instituciones. Pero, en fin, en España, lo mismo que estamos muchas personas que no hemos votado a estos impresentables del PSOE, pues hay mucha gente que sí, que eran muy listos y votaban al PSOE sabiendo que el peligro de que nos metieran a una persona comunista, revolucionaria y reaccionaria dentro del gobierno era gravísimo. Pero bueno, ahí tenéis, ahí tenéis. Disfrutad lo votado y a ver si la próxima vez cuando vayáis a echar el voto o una de dos, o se os cale a mano antes de votar, si os cae la mano, pero a la altura del hombro, o bien pensáis lo que vais a hacer y votáis consecuentemente con unas personas y con un partido político que, ojo, no estoy diciendo que sea ni PSOE, ni Ciudadanos, ni Partido Popular, pero hay opciones que se pueden votar para que esto no pase más y que nos gobiernen personas con sentido común, que es el menos común de los sentidos. Bueno, pues tranquilidad, mucha limpieza en casa, poco contacto social, tampoco hay que tener un miedo excesivo. Yo, por ejemplo, ayer domingo tuve a mi madre aquí y estuvo comiendo conmigo. Mi madre no tiene ningún síntoma, yo tampoco tengo ningún síntoma porque llevo, como sabéis, todos encerrados en casa más de dos meses, concretamente dos meses y quince días llevo ya encerrado en casa y, bueno, pues a mí me ha pillado de lleno esto y voy a tener que seguir encerrado. Me han llamado del hospital porque, como sabéis, me operaron de prótesis de rodilla y estaba yendo los viernes por la tarde a rehabilitación, los lunes por la tarde. Me llamaron el otro día, el jueves o el viernes y me dijeron Torqua, no vengas al hospital no porque tú nos vayas a pegar a nosotros algo, sino porque tú tú vayas a coger algo aquí en el hospital. Yo sé que en la provincia de Jaén no hay muchos infectados, me parece que son aproximadamente, creo que son unos cuarenta y tantos los que hay en total y en el hospital donde yo voy actualmente no hay ningún infectado de coronavirus. Pero, en fin, les dije que sí, que no iba a ir en un tiempo y ellos me dijeron, dice, quédate ahí en casa, haz los ejercicios buenamente como tú puedas, dice, y ya está, ya te llamaremos para continuar la rehabilitación. Lógicamente, yo lo entendí perfectamente porque ahora hay cosas mucho más urgentes y más graves que mi rehabilitación de rodillas. Yo estoy viendo que conforme me está viniendo la cosa es probable que me quede una ligera cojera. Lo de ligera lo pongo entre comillas porque puede ser ligera, puede ser gorda, dependiendo de si termino mi rehabilitación o no la termino con profesionales. Pero, en fin, están viniendo también a casa otros fisios que vienen un par de veces a la semana que tendré que hablar con ellos hoy lunes a ver si van a seguir viniendo porque, claro, si no quieren seguir viniendo están en su derecho de no venir y no tratarme. Pero, todo esto que me está, que me lo estoy comiendo yo solo prácticamente a excepción de mis tíos José Luis Carmen Pili que me han prestado mucha ayuda y de mi amigo Juan y otros amigos también que se han pasado por aquí pero, claro, ya la cosa se está poniendo dura y estos amigos, pues, lógicamente, tienen que guardar más el cuidado, la distancia con cualquiera incluido yo y tienen que quedarse cada vez más tiempo en su casa y yo lo entiendo perfectamente. Muchas gracias a todos los que habéis estado pendientes y estáis todavía pendientes de mí. Yo lo estoy pasando relativamente bastante mal porque aparte de encontrarme solo, yo vivo solo, pues, como sabéis, la operación de rodilla unido a que apenas tengo movilidad, yo no puedo salir a la calle, yo no puedo comprar alimentos y me estoy estoy afinando mucho el ingenio, ¿no?, para hacerme de alimentos, para hacerme de cosas que necesito, para que me traigan mis medicamentos a la casa, en fin, me estoy afinando el ingenio y por ahora lo voy consiguiendo. soy una persona que ante las dificultades desde que me divorcié estoy acostumbrado a crecerme, no me vengo abajo y no soy una persona que se venga abajo fácilmente y que tenga una moral muy floja, sino que lo contrario, ¿no? Soy una persona que me crezco ante estos problemas y saco la cabeza para adelante, ¿no? Como padre estoy preocupado por mi hija a la que no veo hace ya aproximadamente tres años porque ella por su propia voluntad quiso dejar de venir a casa incumpliendo una sentencia judicial que hay y siendo menor como es todavía menor de edad, tiene 17 años todavía, bueno, no lo ha cumplido, tendrá 16, los cumple, 17 los cumple ahora en diciembre, pero en fin, sigue siendo una menor hasta los 18 y muy preocupado, le he mandado mensajes por WhatsApp, le mando información, le mando audio, le mando portadas de periódicos, por favor, hija, quédate en casa, por favor, no salgas, haz caso de tu madre, de los consejos que te damos los mayores, no te relaciones ahora con tu amiga, ahora llega el momento de que todas tus relaciones sean a través de internet, utiliza internet para hablar con las amigas, para estar en contacto con la gente, con los profesores, con el colegio y por favor, no salgas, quédate en casa, a lo cual, pues, en vez de recibir un gracias papá o tú como te encuentras, pues, no recibo ningún tipo de contestación ni comunicado por parte de ella, espero que si pasa el tiempo y yo soy uno de los agraciados, entre comillas, con que el coronavirus me toque de cerca y y me vaya para adelante, pues, algún día escuche este audio o alguien se lo haga escuchar y se lo haga llegar y comprenda que su padre estaba preocupado por ella y que no quería nada más que lo mejor para ella, pero en fin, no recibo ningún mensaje de consuelo o de agradecimiento por parte de esta niña, ¿no? pues nada más, amigos, tomarlo en serio, de verdad, quedaros en casa, hay muchas cosas que podéis hacer para distraeros, aprovechar para ordenar cajones, para hacer un poco de limpieza, aprovechar para ver series, hay montones de series, ya os haré una lista muy grande de todo lo que yo me estoy zampando estos dos meses y pico que llevo aquí en casa sin salir prácticamente y bueno, pues si tenéis que ir al hospital a alguna revisión o algo, pues intentad, intentad llevar o haceros de una mascarilla, yo he pedido alguna por internet, no sé cuándo me van a llegar, están pedidas hace ya tiempo, pero como tenemos el problema este de que las mascarillas se han acabado, pues veremos, a ver, pero en fin, agudizar vuestro ingenio, vuestra iniciativa haceros de contacto, de amigos, de personas, de web, de gente que quizás las venda por internet, ahí lo dejo y por favor intentar haceros de alguna mascarilla, salir con guantes si vais a tocar algo en la calle y si tenéis que ir al hospital, por ejemplo, a mí quizás me llamen dentro de una semana para ir a revisión de la rodilla porque me tenían que hacer una radiografía y ver cómo estaba la prótesis que me habían puesto en la rodilla, bueno pues me dijeron que intentara llevar máscara al hospital por supuesto y lo estoy intentando creo que mi amigo Juan me ha conseguido una a través de su hermana Mafe que desde aquí le doy las gracias a ambos y bueno pues intentaré ir con mi mascarilla y no contagiarme no contagiarme pero vamos que lo que os quería decir es que yo tengo no todas las papeletas sino muchísimas papeletas para contagiarme porque yo soy persona de riego yo soy una persona que soy diabético hipertenso y además tengo un EPOC una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es una bronquitis yo siempre que me resfrio me tengo que poner antibióticos corticoides antiinflamatorios inhaladores 40.000 cosas para que esa bronquitis no se me complique pero bueno no hay mal que por bien no venga y quizá no sé el de arriba que a lo mejor está mirando pues ha dicho mira tú estás bastante jodido de salud pero como te vas a operar a primero de año y vas a estar ahí en tu casa dos meses y pico quizá no te contagies pero bueno si me contagio y tengo que morir que sirva que sirva este podcast como alegato y como agradecimiento a la gente que se ha portado bien conmigo que ha sido mucha Juan sobre todo tú y ya está seguiremos luchando que Dios nos deje seguir grabando podcast y esperemos que podamos seguir contándolo un abrazo a todos y seguimos escuchándonos aquí en el podcast de Torcuato THOR guión bajo número 4 en redes sociales e internet María hija te quiero un montón un abrazo muy fuerte de tu padre aunque tú te hayas olvidado de mí yo no me he olvidado de ti hija espero que superes esta crisis de esta enfermedad de esta pandemia y que le hagas caso a tu madre y a los consejos que te da tu pobre padre desde aquí desde su casa nada más un abrazo a todos chau chau Gracias por ver el video.